Arranco un nuevo día y hoy estoy acá en la ciudad de Moscú en Rusia Lo que les voy a mostrar ahora es un poco del Festival Internacional de Fuegos Artificiales Esto se realiza una vez por año todos los agostos Así que acompáñame y te muestro un poquito de qué se trata todo esto Y para que puedas ver los Fuegos Artificiales ¡Vamos! 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 Se los recomiendo que vengan a este Festival La entrada cuesta 600 rublos Y tienen acceso a lo que pasa dentro del Festival Y también acceso a ver los Fuegos Artificiales, por supuesto Los Fuegos Artificiales siempre son después de las 9 de la noche O sea que si vienen, vengan preparados Si vienen temprano al parque, van a encontrar muchísimas atracciones Y la verdad que está muy, pero muy, muy bueno Se los recomiendo muchísimo Por favor, vengan preparados para esta gran aventura ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Come on with the rain And a smile on my face When I walk down the lane With a happy refrain Just singing, singing A smile on my face 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 I've got to see it The times are holding me down I've got to see it The real song tear up this time The real song is coming from the rain And a smile on my face The real song is coming from the rain And a smile on my face The real song is coming from the rain ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!